Y fíjense la que se ha montado en un tramo de tan solo 7 kilómetros en la carretera de Toledo y eso que el resultado podría haber sido mucho. Y este mediodía llegaba la noticia que estábamos esperando muchos, que también se ha hecho famosa hoy Escarlota, solo tiene 13 años, vive.